Hola amigos, estamos en Cocina del Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar una betalimonada, van a ver que rica. Es una bebida que lleva un betabel, 8 hojitas de menta, un clavo de olor, 10 limones más la cáscara de otro limón. En total lleva 5 tazas de agua, la vamos a dividir en 3 y 2 porque esta la vamos a calentar y esta la vamos a dejar fría para que se pueda enfriar más rápido. Una taza de azúcar y media cucharadita de sal. Lo primero que vamos a hacer es en una sartén pequeña con las dos tazas de agua vamos a disolver el azúcar, en este caso azúcar morena mascabado. Y ahí vamos a calentar también la cascarita de limón, el clavo de olor y le vamos a agregar la media cucharadita de sal. Y vamos a revolver hasta que se disuelva y suelte el primer hervor. Mientras hierve voy a pasar esto por el extractor para sacarle todo el jugo, si necesitamos un extractor de jugos. Nada más lo lavamos bien, le cortamos todo lo feo y lo pasamos por el extractor para sacarle el jugo. Apagamos el fuego y en cuanto lo apagamos agregamos las 8 hojitas de menta y lo vamos a dejar que se vaya enfriando. Podemos esperarnos un ratito y luego lo ponemos sobre un baño maría de hielo en un tazón y abajo un tazón más grande con hielo para que se enfríe más rápido. Una vez que ya se enfríe un poco vamos a agregar el jugo de los limones y el jugo que sacamos del extractor del betabel. Y vamos a mezclarlo muy bien. A continuación nada más lo vamos a colar hacia la jarra donde está el resto del agua y lo servimos con hielo, lo podemos guardar en el refrigerador. Esta se sirve así bien helada, le pueden decir a los niños que es sangre de Drácula porque está roja. Aparte sabe delicioso y van a estar comiendo betabel sin darse cuenta. Gracias amigos esto es todo por hoy en Cocina al Natural, hasta la próxima.